Bienvenidos a otro video de Super Aura Pets Estamos de regreso a ver si hoy podemos tener un poco de mejor suerte Mi cámara no va a ir aquí en este juego, va acá Ok, este Vamos a ver si podemos tener un poco de mejor suerte La neta está un poco complicado Va a estar un poco complicado, vamos a salvar a esta hormiga Porque puede ser útil, vamos a hacer este Vamos a hacer bebés indecentes No lo sé, ok No es un mal equipo Este, para empezar De hecho probablemente ganemos O empatemos No, vamos a ganar, por uno Pero ganamos Es un buen comienzo, un buen comienzo Una hormiga no estaría mal Y dame otro que tenga habilidad de desmayarse Uh Algo así, ok, ok, ok Este equipo, este equipo se ve decente Yo no diría muy bueno Yo diría decente, ok Este equipo nos va a ganar Es el equipo más fuerte que he visto de hoy ¿Cómo tienes un equipo tan fuerte? ¿Cómo tienes un equipo tan fuerte? Ah Vamos a ganar Vamos a empatar Ok Subamos el nivel Ah, vamos contigo Tú no eres malo Júntense y dame una cigüeña Así Ok, ok Mira, el equipo De desmayar Que tengan pura habilidad de desmayarse No es el mejor A largo plazo No sé cómo vaya a funcionar En el corto plazo Pero por ahora Hijo de la chingada Ese perro El perro me mató El perro me mató Si no hubiera sido por el perro Hubiéramos estado muy bien Ok Ah El perro me enojó Así que vamos a hacer esto Sí, otra hormiga ¿Por qué no? Ándale Me encantaría ver otro dragón La verdad Tú no eres malo también De hecho, júntense Y dame uno de estos Bien, bien, bien Un nivel para el siguiente turno Un nivel para el siguiente turno Bien, bien, bien Eso es todo Eh Viendo este equipo ¿Lo vamos a perder? No, ¿quién sabe? Uh, eso es bueno Eso no es tan bueno Vamos a ganar Bien Bien Eso es todo, bro Sube de nivel Ah Adiós Uno de estos A ti te voy a dar un pastel Porque el pastel lo sube de nivel Se muere inmediatamente O sea, no va a atacar Pero va a subir de nivel Entonces va a hacer más daño Al otro equipo Entonces No debería estar tan mal Mmm No No, ahorita no Topos no es necesario En este momento Ah Ese Ese monito va a estar ¿Cómo te vas a ir en español? Ese tiki va a estar complicado No, vamos a estar bien Creo Sí Muy bien De hecho Necesito que suba de nivel Nuestro dragón Si no sube nivel Probablemente debería de venderlo Pronto Bro Por favor Ok Supongo que podemos Darte una berenjena ¿Por qué no? No es el mejor turno Que he tenido en toda mi vida Ok No es el mejor turno Que he tenido en toda mi vida No se ve No se ve No se ve nada bien Chavos No se ve Se ve Se ve muy mal De hecho Se ve muy mal Necesito O que suba de nivel O ya venderlo Ahora sí Sube lo de nivel Ah Ok Te subo a ti de nivel Al comprar Otorga dos puntos de ataque Y un buen saludo De tres aliados aleatorios Con la habilidad de desmayarse Digo ¿Por qué no? Ah Este no es el mejor equipo del mundo Ok Este no es el mejor equipo del mundo La hormiga No tiene nadie A quien darle su Su buff No tiene nadie A darle sus puntos Cuando se muera Así que Supongo que tú eres el mejor Igual ponerla Babosa hasta atrás Pero la babosa hasta atrás Siento que pierde un poco El El chiste Pero Mira Vamos a ganar O nuestro equipo mejoró muchísimo O su equipo era horrible Y ahorita Creo que su equipo era horrible Vamos a subirte de nivel Hmm Huh Ah Está complicado No lo sé No Ningún triceratops Puede ser peor Supongo Vamos a comprar El triceratops Y vamos a quitarte La tarta de chocolate Porque necesitamos Que ataque Ok Bien Bien Uh Ah Estamos bien Estamos bien Estamos bien Tu perro no me va a hacer nada Chido 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 Esta Puede ser Es todo lo que voy a decir Puede ser Ok No voy a decir nada más Uh Tú no estarías mal Tiburón Porque tú te mueres Y lanzas un poco más Tú te mueres Y lanzas más Te podría vender a ti ¿Hay píldoras en este? No hay píldoras La píldora mata A tu propio animal Entonces podríamos matar A la hormiga Y que la hormiga Le dé El ataque Y la vida A alguien más Para poder así Ya sacar Entonces vamos a vender La hormiga Vamos a comprarte A ti Y te voy a dar Vida Por ahora Nada de esto me encanta Nada de esto me encanta Un taco ¿Por qué no? Igual y esta la perdemos Pero nuestro equipo Tiene La posibilidad De mejorar bastante ¿Ok? Tiene la posibilidad De mejorar bastante Bastante Porque el tiburón Cada vez que Bueno Si no subiera Ok ¿Sabes qué? Ya no Ya no lo quiero Digo vamos a ganar De todas maneras Pero Pasaron muchas cosas En este turno Que no me gustaron El tiburón Cada vez que alguien De tu equipo Se muere Gana Gana estadísticas Entonces este Tenemos a ti Tú que Sacas a alguien Tú que Invocas a alguien Tú invocas también A otras dos animales Entonces está chido No estaría mal Cambiar a alguno De ustedes dos Por alguien más Que invoque Pero por ahora Ah Hay muchas cosas Interesantes El tigre Hace que el aliado Que esté enfrente Repita su habilidad De batalla Entonces lo podemos Poner o atrás Del tiburón Para que gane más O igual Atrás de la cigüeña O atrás Del Upúpido Podríamos Comprar un pavo Que hace que Los alados Envocados Ganen ataque Y puntos de vida Ese no estaría Nada mal De hecho El pavo No está mal Y venderte A ti Por alguien Tampoco Estaría Súper mal Voy a guardar El tigre Por ahora Vamos a ver Cómo nos va En este Creo que Siempre y cuando No maten A mi 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 Luego Un sniper No tienen Sniper Pero es bueno Su equipo Es muy bueno Su equipo Es muy muy bueno No creo que Mi tiburón Sea suficiente Estuvo cerca Estuvo bastante cerca Ok ¿Cuántas vidas Tenemos? Tenemos dos vidas Todavía El tigre Nos puede ayudar Incluso ponerlo Atrás del pavo Para que le dé Más vida A los demás O atrás Del tiburón Este va para ti Lo voy a Guardar tantito Más en lo que pienso Ahí hay otro tigre Ok Primero que nada Esto es mejor Simplemente así Ah Voy a guardar Los tigres Por ahora Pero esto Así es mucho mejor Porque el tiburón Va Mejor Tal vez ya necesitamos Los tigres Tal vez solo necesitamos Más babosas No sé si vaya a funcionar Este equipo Lo que hace el hongo Es que revive Una vez Lo matan y revive Entonces son más aliados Que vamos a convocar O que vamos a invocar Como le quieras decir Bien Sí, vamos a ganar Vamos a llegar a 10 Vamos a llegar a 10 victorias Vamos a ganar Creo Es un muy buen equipo Porque te vamos a subir De nivel a ti No es necesario Nada de esto Eh Otro hongo Nuestro animal Sí, te puedo subir De nivel Hay un taco Es posible Que ganemos No No está Completamente seguro Pero es muy Muy posible Este no veo Cómo nos puede ganar Digo Va a estar reñido Pero creo que ganamos Fácil Ve a mi Ve a mi tiburón Ni siquiera Ni siquiera he tenido Que usar el tiburón Ok A tú A ti Bien Ah, no es necesario Otro Ya es mucho Ya es mucho Ya es mucho Ya es mucho No sé qué le agregaría A mi equipo Sinceramente Más tiburón No estaría mal Subirlo de nivel Si todo sale bien Ganamos fácil Siempre y cuando No haya snipers En el otro equipo Eso no es bueno Son puros snipers Vamos a perder Esta pelea Creo Vamos a perder Esta pelea Qué buen equipo Oye, oye Es la gaviota Con el hongo Porque la gaviota Cada vez que invocas Un animal Casi le ganamos Es lo peor Cada vez que invocas Un animal Y tiene una comida O sea, tiene Un perk Este Hace que sea Se lo da Al que invocas Subir de nivel Al tigre Al tigre Al tiburón No No Sí No Va a estar complicado Si va a haber más equipos Como ese Va a estar muy complicado Él sería un muy buen equipo Debería copiar Sé diferente Va a estar cerca Pero creo que sí ganamos No lo sé Va a estar muy cerca Pero nos está yendo Bastante, bastante bien Vamos a ganar Ok Una victoria más Una victoria más Y ganamos Al fin Ok Toma Otro pavo ¿Por qué no? Otro tiburón Nivel 3 Es justo lo que necesitábamos Por favor Que no haya snipers Si no hay snipers Todo está bien Ok El sniper está atrás Eso me da un poco más de Gastamos uno Eso no me gusta mucho Me da un poco más de seguridad Porque Nuestro tiburón Ya va a haber Este Va a tener más stars Lo malo es que Uh Vamos a ganar Muy bien Primera victoria De la En este canal Bien 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 Nada mal Nada mal Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos a intentar armar Un Uno diferente Uno diferente Este es un Buen equipo Para empezar Uh Y una hormiga Nada mal Vamos a ser Un Vamos a ser Un astronauta ¿Qué rayos es? Exegrables 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 Que mereces Ser condenado O criticado Con severidad Ah caray Ah caray Yo no soy Un Pobre ¿Qué hicieron Los astronautas? ¿Qué hicieron Los astronautas bro? Ok Más de estos Está bien No lo voy a subir De nivel todavía Porque es mejor Subirlos de nivel En los turnos nones Porque En los turnos nones Es cuando cambia La El rango De la tienda Ahorita solo podemos Encontrar rango 1 Y rango 2 En el turno 3 Entonces Si ahorita lo usamos Y subimos de nivel Nos va a dar uno De rango 2 Si nos esperamos un turno Y subimos de nivel Nos va a dar uno De rango 3 Que va a ser mejor Ah 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 Es un buen equipo Hasta ahorita Eh Ah Ah Podría ser peor Definitivamente Ah 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 Vamos a perder Por el caballo Pero Nos da la vida Luego luego Dame algo interesante Digo es mejor que nada Dame algo interesante Digo es mejor que nada Literalmente es el mismo animal Que paso ahí Ah Ah Esta bien Esta bien Esta bien Esta bien No pasa nada Entonces recuerda Gaviota Le pones Uno Uno Un hongo Y Con los pájaros Que atacan Cuando se mueren Esta es la mejor estrategia Que he visto Bien Ah Vamos a hacer esto Y esto Ah Si La miel La miel solo saca una abeja De uno a uno Es por si Eh Hay de cuenta que Queda este bro Contra el final del otro Y se matan entre los dos Vamos a ganar nosotros Porque tenemos la abeja Pero realmente No creo que afecte mucho Rara vez afecta Pero cuando afecta Es bueno tenerla No No tengo ni idea Que va a pasar Creo que vamos a perder Tiene cara Que vamos a perder Tiene mucha cara Que vamos a perder Harta cara Que vamos a perder Harta Ok Dame un águila Dame un águila Dame un águila pescadora Una jirafa No estaría mal Gracias por el águila pescadora Uy Tú no estarías nada mal Tampoco Adiós Un pingüino Ah Dije que iba a ser Lo de la gaviota No vamos con el pingüino El pingüino El pingüino sube Le da ataque y vida A dos Que sean de nivel 2 Suerte le va a dar al ganso Y al águila pescadora De hecho Adiós Y dame otra jirafa Ahí hay otra Bien Es bueno subir las stats Ok No es la mejor manera De ganar en este juego Al principio del juego Si lo era He estado jugando Este juego Es de que salió Ok Este al principio Si lo era Pero ahorita Es mejor Enfocarse en las habilidades De los animales Pero al principio O sea Las primeras rondas Las estadísticas son clave Son clave Ok Y eso es una buena Herramienta para tener Uh Ah no Vamos contigo Ok Ok Si me quieres dar Todas las águilas pescadoras Del mundo Yo lo acepto bro No está mal este equipo No está nada mal Necesitamos Este Necesitamos mejores animales Pronto Pero por ahora Estamos bien Por ahora estamos muy bien Wow Igual Mira Si podemos ganar Lo suficientemente rápido No necesitamos mejores animales Ah No Todavía no hay Hongos Hongos hay hasta que sea Rango 6 La tienda Parte de mi quiere vender El lupupido Y hacer otro pingüino Para que le dé más stats A mis animales Creo que lo voy a hacer Peor de los casos Podemos agarrar otro lupupido De la tienda Las estadísticas Si ganamos rápido No necesitamos mejores animales Las estadísticas van a ser suficientes Pero eso es solo si ganamos rápido Y tiene que ser bastante rápido Como esto Ahorita vamos bien Vamos muy bien Ah ¿Qué turno es? 8 Me voy a esperar un turno Para subirte el nivel No nos surge el nivel No No Ahí hay otro púpido No Ah Es mejor que nada Y es mejor que nada Para no gastarnos Nuestro Este Nuestro dinero En Buscando un animal Que no voy a agarrar Probablemente ¿Me entiendes? Otro pingüino No hubiera estado mal Pero La posibilidad de que no saliera Otro pingüino Estaba complicado Estaba a estar cerca Creo que vamos a ganar Aún así Pero estuvo cerca Estuvo más cerca Por lo menos Sube de nivel Sube de nivel Hay muchas cosas aquí Hay muchas cosas hermosas aquí Cuando subes de nivel Te dan dos animales Solo puedes agarrar uno Lo mejor hubiera sido Que nos subieran el tigre Y el jabalí Ese combo es bueno Porque el jabalí Antes de atacar Se sube el ataque Y se sube la vida Y con el tigre Se subiría dos veces El ataque Y dos veces la vida No está mal La morsa Porque Este Otorga la modificación Del cacahuato En realidad El actor Y el cacahuato Lo que hace es mata Automáticamente Mata al que ataca Pero Preferiría Esto Si lo voy a hacer Eh Vente para atrás Ponte enfrente Sube de nivel Ya no me queda dinero Guárdalo No voy a guardar La morsa Igual Y me arrepiento Igual Necesitamos subirlo De nivel Para que el pingüino Pueda darle buffs Igual deberíamos subir De nivel Al pingüino Complicado Esto es bueno Para nosotros No estoy tan seguro Ya Si Creo que vamos a ganar Creo que no vamos a tener Muchos problemas Si bien Hicimos nuestro cambio A buen tiempo Esta es la pregunta Que subo El pingüino O subo al jabalí Voy a subir al jabalí Dame otro chocolate Dame un pingüino Dame otro chocolate Dame un pingüino Chocolate o pingüino Chocolate o pingüino También tomo un queso El queso hace doble ataque Una vez Entonces cuando ataque La jirafa Va a hacer 16 de daño En vez de 8 Vamos a ganar Vamos a ganar Porque este equipo Lo que hace es Exponea cosas Invoca cosas Y nuestro jabalí Es muy fuerte Contra cosas Que invocas Porque si Normalmente los que invocas Son pequeños No son Este muy fuerte Si el jabalí Como se sube la vida Cada vez que ataca Nos sirve bastante Llevamos 8 victorias Dame un jabalí Un pingüino O chocolate Gracias Ahí hay otro jabalí Ah Congélalo Dame un pingüino Ahí hay otro jabalí Dame un pingüino Pingüino Ok No se ve mal No se ve mal No se ve nada mal Nada nada mal Ok Astronatas extricables Contra invasores Lamentables Efe Sota Bien Bien Vamos a Matar Gracias al jabalí Gracias al jabalí Literalmente Jabalí nos salvó la vida Que bueno que decidí ir por él Jabalí nivel 3 Lo acepto Dame un pingüino Nada de esto es muy bueno Ah Te puedo dar un queso A ti En vez de ese Eh No era lo mejor Creo que vamos a ganar Sin problema Dos victorias Ni una victoria En el primer video Dos victorias En el segundo video Deja de hablar Porque este equipo Te puede ganar Este equipo Te va a ganar Corrección Tiene un animal De 50-50 Que es lo máximo No puedes No puedes subir Más de 50 En las stats Pero eso Era Estaba complicado Ganarle Creo que Estamos bien Creo que Vamos por buen camino Siempre podría sacar Otro jabalí Pero no Ah Necesito algo mejor Que comidas hay Tacos Y la pierna De pollo Porque el gato Le hace que la comida Se dé dos veces Y estoy a punto Si veo una buena comida Lo voy a hacer Eso no es una buena comida No No Eso es una buena comida Si te vendo A ti O a la jirafa Vamos a vender A la jirafa Vamos a comprar Un gato Y vamos a usar El muslo de pollo Voy a guardar El taco Para después Porque necesitamos Subir las stats A nuestro jabalí Esto es un buen comienzo Bien Creo que Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Ok Me gusta mucho Este juego Sé que probablemente No es el Más entretenido del mundo Pero a mi me gusta mucho Y lo voy a seguir jugando Eso no quiere decir Que no hace tus sugerencias De otros juegos Siempre y cuando Sean o baratos O gratis O fáciles de conseguir Con mucho gusto Los invitamos Pero eso va a ser Todo por este video Si te gustó Dale like Suscríbete Nos vemos En el próximo video Para otro más Otro más Nos vemos después Adiós